7. Dura horas en la piel y huele a Sevilla. La reina Leticia demostró ser un ícono de estilo, cautivando con su elegancia y sofisticación en cada una de sus apariciones públicas. 8. Desde su ascenso al trono, ha dejado claro que la moda y la belleza son aspectos importantes de su imagen pública y supo combinar a la perfección la tradición con la modernidad en su forma de vestir. 9. La reina consorte tiene un gusto refinado y se destaja por su elección de prendas que resaltan su figura y personalidad. Ya sea en actos oficiales, eventos de gala o encuentros con líderes internacionales, su vestimenta siempre es acorde a la ocasión. 10. Además de su elección por vestir siempre bien, la reina Leticia también llamó la atención por su elección de fragancias. 11. Se dice que el perfume que utiliza regularmente es Eau de Soir, de la firma parisina Cisley. El mismo se caracteriza por sus notas florales y cítricas, con toques frescos y envolventes, perfectos para los cálidos. Desde la firma, lo describen como un paseo por los jardines del Alcázar de Sevilla en España, al atardecer, cuando la flor de siringa exhala su fragancia. 11. Esta elección de la madre de la princesa Leonor demuestra en cada una de sus apariciones públicas que su aroma característico se suma a su elegancia y sofisticación, dejando una impresión duradera en quienes la rodean. 12. La reina Leticia también llamó la atención por su elección de fragancias. 13. Se dice que el perfume que utiliza regularmente es Eau de Soir, de la firma parisina Cisley. 14. La reina Leticia ha demostrado que el estilo y la moda son poderosas herramientas de comunicación en el ámbito público. 15. Por lo que también sorprendió al público al revelar que su perfume favorito tiene un clon más económico y accesible en Mercadona. 15. La cadena de supermercados creó una versión llamada Complicity Woman, que captura la esencia evocadora de Lea o de Soir a un precio significativamente más bajo. 16. Esta opción más asequible permite a muchas personas disfrutar. 16. La cadena de supermercados creó una versión llamada Complicity Woman, que captura la esencia evocadora de Lea o de Soir a un precio significativamente más bajo.